¿Qué? ¿Yuga a ver? ¿Yuga a ver al Carlos? ¿Vera? ¿Quién no me ha visto? ¿Pringao? ¿Vera? ¿Cómo para no? ¿Yuga a ver al Carlos? ¿Vera? ¿Carlos? ¿Cómo para no verme? ¿De dónde estás? ¿Eh? ¿Cómo para no verme? ¿Seguro que si viene la manta el bebé? Carlos, estoy fuera de la casa, te lo repito No vale, hemos dicho que no varía a salir He dicho que sí se varía a salir Carmen, no me ve y no me ve Soy un actista, tengo el pelo azul Y orejas de él, por no me preguntes por qué Estoy en tu tejada bailando Como para no darse cuenta Estoy bailando en tu tejado ¿Y cómo te has subido? Salve, salta No, pero como eres pequeñín Venga, me salvo Me toca Venga, me toca contar Espera que voy a salir de tu casa Tengo que contar en mi casa A esta vez voy a contar 30 segundos, ¿vale? 30 segundos, mentalmente 10 segundos, 20 segundos Yo ya estoy ¿Qué haces, Carlos? Fue aquí Aburrido ¿Qué estás jugando con la Vera? ¿Qué va? Juega ahí el suelo Mira, encuéntramé Mira, encuéntramé Mira, encuéntramé Me dice tu madre si quedó jalila Creo que sí Y ya está Vale, Carlos Voy a ir por ti No, 30 segundos Qué largo ¿Dónde está ahí? No sé, te estoy buscando Aún me ha salido ¿Eres esta? No, no, eres esta ¿Estás dentro de una casa o fuera de una casa? Ah, encuéntrame Ah, es el truco de encontrarme ¿Estás dentro de tu casa? Yo sé que hay muchas luces Y muchos corazones Hay muchos corazones Entonces, estás en la casa rosa ¿Qué? No sé, yo te digo que hay muchos corazones Muchos corazones ¿Estás en una casa? Sí ¿Qué? Hay una casa de toda la casa Hay una casa que es de color rosita fucsia Que no está cerrada ¿Ah? Eh ¿Por qué? Ah Muchos corazones Uy Uy Uy, Carlos ¿Qué? ¿Hay una voz en la entrada? Ah ¿Estás trabajando en la casa? Jajaja Jajaja ¿De qué? ¿Se lo��ás cuando te lo flipas Porque te he dado una poción de cabeza grande? Jajaja Engancado Para decirte que se podía bajar con laSC Y me interioramente ha dado una poción de cabeza grande Y ahora se nos sabe como Bueno Cuenta en esta casa, venga Cuenta en esta casa Oye